13 doceavos elevado al cuadrado. Siempre que toda la fracción está entre paréntesis, el exponente afecta a ambos números, a los que están dentro. Primero al 13. 13 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. No olvides que siempre el exponente te dice cuántas veces multiplicar al número. Ahora, el de abajo también dos veces. Arriba 13 por 13, multiplicando sale 169, debajo 12 por 12, 144. Respuesta.